El pueblo de México también decidió mayoritariamente un verdadero sistema de justicia, que sea igual para todas y para todos los mexicanos. Nuestra presidenta electa a la doctora Claudia Sheinbaum en cara a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país y le advierte que se despida de sus lujos exorbitantes. Los de ella y los de todos sus compañeros, pues la reforma judicial ya es un hecho aquí en nuestro país. Así se vivieron las cosas en este fuerte momento. Te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto está buenísimo. Y es que recordemos que hace algunas horas le fue entregada la constancia a nuestra presidenta, la primera constancia de presidenta electa en más de 200 años. Qué orgullo que sea una mujer que claramente nos va a saber representar muy bien. Y bueno, aquí están las imágenes cuando sabes que ya valiste. Pues literalmente ahora sí que la señora Norma Piña se tuvo que quedar con las ganas de que ganara. Ahora sí que la Xochitl, eso sabemos que no iba a suceder. Ella todavía prendía su veladora para que no le quitaran sus 800 mil mensuales y quién sabe cuántos millones de fideicomisos que se ha clavado. Porque no se nos olvida que de un día para otro a la señora Norma Piña se le perdieron 200 millones de uno de los fideicomisos que desapareció. Entonces ella pues por lo pronto ya se fue cuajada, pero los que se quedan siendo ministros, porque ella en cualquier momento puede renunciar, ya se clavó un billetón y los que se quedan pues son los que van a pagar los platos rotos. Porque pues ya afortunadamente para todas y todos nosotros ya no les va a tocar seguir saqueando el dinero de las y los mexicanos. Y bueno, aquí está precisamente las imágenes de cómo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pues llega a su evento donde claramente estuvieron presentes los ministros. Y aquí se ve el momento exacto donde pues ni modo la señora se ve obligada a saludar a nuestra presidenta. Vamos a verlo. ¿Integramos el listado nominal de votantes? Y bueno, pues mira, ni más ni menos dos mujeres están encabezando esta sesión solemne en el momento justo en que ingresan a este salón de plenos. La doctora Claudia Sheinbaum y la presidenta, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues nos vamos directamente a la transmisión. Y bueno, aquí están las imágenes del recibimiento que se le dio a la doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto. Ya saben, ¿no? Toda esta lista de invitados al evento pues ha dado mucho de qué hablar y ahorita les voy a platicar por qué aquí tenemos precisamente una parte del discurso que vale mucho la pena, ¿no? El darnos cuenta todo lo que dijo porque pues incluso, ¿no? Fíjense nada más que dirigió varias palabras a adversarios que incluso estaban ahí presentes porque no sabemos cómo le hicieron, pero varios de la oposición consiguieron entrar y pues ahí ya pudimos ver en primera fila a Norma Piña. Vamos a escucharlo. Nuestros adversarios se molestan cuando hablo de Andrés Manuel López Obrador. Piensan que me afecta cuando repiten sus insultos cargados de misoginia. Lo que quisieran es que hubiera un deslinde que marcara diferencia, que lo criticara. No lo voy a hacer. Primero. ¡Nunca! Primero. Porque para mí ha sido, es y será un honor estar con Obrador. ¡Nunca! 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 Además, como lo he insistido, nos toca construir, desde los cimientos y la base que ha puesto el presidente, el segundo piso de la cuarta transformación. Estamos viviendo, como lo han visto, este fin de semana será el décimo que tenga el privilegio de acompañar al presidente López Obrador. Estamos viviendo también una transición histórica. Recorremos territorio, hay informes de frente al pueblo, como lo hacemos en nuestro movimiento. Y debo decir que lo sabíamos, pero en este caminar por el país, es evidente, es conmovedor el amor que le tiene el pueblo de México a su presidente. Y bueno, aquí está, fíjense nada más cómo hizo, pues que incluso tuvieran que aplaudir este discurso personas como Norma Piña, como ministros como Alcántara Carranca, que bueno, al final de cuentas le dio la espalda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, lo más importante, que ella confirma que por supuesto que la reforma al Poder Judicial va y es un hecho. Vamos a escuchar. Un México democrático y justo. Concibo que el pueblo de México plasmó ejemplarmente el 2 de junio que la democracia reside en el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y que con su voto demanda también más democracia y más justicia. Debemos entender todas y todos los mexicanos que hay un mandato popular. Justicia en el sentido amplio de la palabra significa justicia social, justicia ambiental, justicia para las mujeres, justicia para todas las personas y también justicia igual para el pobre que para el rico. Es decir, el pueblo de México también decidió mayoritariamente un verdadero sistema de justicia. Un sistema que también comprenda la separación entre el poder económico y el poder de la justicia. Un estado de derecho, por ello no debemos temer a la democracia. Decía Juárez, la democracia es el destino de la humanidad. La libertad, su brazo indestructible. Y bueno, aquí están estas palabras que da la doctora Claudia Sheinbaum, también mostrando aquí precisamente la constancia que la acredita como presidente electa de México, por supuesto, con su esposo, que también es importante. Oigan, qué padre se siente ser mujer y tener a un hombre que te apoya a tu lado, un hombre que te impulse, que vea en ti ese potencial, que no siente envidia, que no se sienta menos, que al contrario te impulse y te acompaña. Yo creo que somos pocas las afortunadas que gozamos de ese privilegio y también es un orgullo que tengamos por primera vez en la historia un primer caballero, porque eso nos abre la mente en el tema de masculinidades. ¿Qué tipo de masculinidades necesitamos en el país? Pues yo creo que precisamente esto, ¿no? Hola a todos y a todas. Voy saliendo del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Tengo aquí la constancia como presidente electa de los Estados Unidos mexicanos. Una decisión unánime del todo el tribunal electoral. Leímos un discurso que habla de seguir transformando a México con nuestros principios, nuestras causas, por un México con justicia, libertades, con bienestar para todas y todos los mexicanos. Y por supuesto, primera mujer presidenta, en honor a todas las mujeres de México. Y ahora vamos al Teatro Metropolitano. Ahí nos están esperando compañeros y compañeras, electos diputados, senadores y otros compañeros y compañeras. Aquí me acompañó mi familia, por supuesto, el gabinete con el que vamos a trabajar por el bien de México. Y acá también ve el gabinete, familia, amigos, compañeras. Y recuerden, todas y todas, todos y todas invitados, primero de octubre, en la tarde, al Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí está muy bonito mensaje, pero lo más importante, sobre todo para nosotros los jaliscienses, pues es que efectivamente nuestra gobernadora legítima de Jalisco también estaba ahí en primera fila con nuestra compañera, la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a ver aquí el video, las imágenes, un beso, tanto a mi amiga Claudia como a mi amiga Paola, que las quiero muchísimo. Ustedes las ven de manera muy frecuente y recorrente en mis redes sociales. Son amigas que les tengo un cariño muy especial porque son mujeres muy especiales. Vamos a escucharlo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos al evento de nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Ahorita mismo le van a entregar su constancia. Vamos en camino. Voy aquí con mi hija Paola. Les mando un abrazo. Hoy es un día para celebrar mucho porque tenemos una mujer honesta, decente, que va a gobernar nuestro país y la primer mujer presidenta de México. Les mando un abrazo. Muchas felicidades, jefa. Dios te bendice mucho. Estamos en contacto con todas y todos los jaliscienses. Y bueno, pues aquí está un orgullo, ¿no? Que también una mujer jalisciense sea quien nos esté representando en este evento, a pesar de que Pablo Lemus diga que él tiene contacto con los cercanísimos de la doctora. Eso pues es completamente falso. No fue requerido a este evento donde, por supuesto, asistieron todas y todos los gobernadores de todo el país. Pues bueno, ni Alfaro ni Lemus estuvieron presentes, no fueron requeridos, no fueron invitados. Uno por tramposo y el otro por metiche y tramposo también. Pero pues así está el asunto en el panorama de la presidencia de la República. Queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy y yo te quiero invitar a ti a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de todo este fuerte mensaje que envía la doctora Claudia Sheinbaum. Te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!